¡Ja, ja, ja! Entre minutos calentamos el ambiente Calentamos, calentamos ¡Ja, ja, ja! Entre minutos calentamos el ambiente Y no me importa lo que diga la gente Piensas en tibio, en tibio y es caliente Si somos dos, ¿por qué tres para este ambiente? Entre minutos calentamos el ambiente Y no me importa lo que diga la gente Piensas en tibio, en tibio y es caliente Si somos dos, ¿por qué tres para este ambiente? ¡Ja! Si el amor que te doy es suficiente ¿Por qué te acercas abrigada hasta los dientes? Tú me contestas que presientes y presientes Si somos dos, ¿por qué tres para este ambiente? ¡Ja, ja, ja! ¿Viste? Entre minutos calentamos el ambiente Calentamos Entre minutos calentamos el ambiente Y no me importa lo que diga la gente Piensas en tibio, en tibio y es caliente Si somos dos, ¿por qué tres para este ambiente? ¡Ja! Entre minutos calentamos el ambiente Y no me importa lo que diga la gente Piensas en tibio, en tibio y es caliente Si somos dos, ¿por qué tres para este ambiente? ¡Uh! Hoy somos dos y el amor es suficiente Porque yo siento lo mismo que tú sientes Y aunque las malas lenguas lo lamenten Si somos dos, ¿por qué tres para este ambiente? ¡Ja, ja, ja! Entre minutos calentamos el ambiente Entre minutos calentamos el ambiente Y no me importa lo que diga la gente Piensas en tibio, en tibio y es caliente Si somos dos, ¿por qué tres para este ambiente? Entre minutos calentamos el ambiente Y no me importa lo que diga la gente Piensas en tibio, en tibio y es caliente Si somos dos, ¿por qué tres para este ambiente? Entre minutos calentamos el ambiente Y no me importa lo que diga la gente Piensas en tibio, en tibio y es caliente y somos todos los que se preparan